En amor es que conectan una nueva historia, una tierra milenaria que despliega tradiciones y cultura en cada rincón de su geografía. Una aventura para el ciclo que esta vez comienza en la India y termina en la ciudad de Pehuajó, en la estación de un tren. Milke es uno de los protagonistas de este amor que conecta las raíces de India y de España con la Argentina. En la India hay una tradición que indica que todos los hindúes deberían ir al menos una vez en la vida a la cocina comunitaria más grande del mundo en el templo de Anristar. Ahí fue Milke Singh, fue con su padre. Estaban prontos a viajar a Argentina, el lugar que el papá había elegido para emigrar. A Argentina les resultaba tan difícil de pronunciar que cuando salieron, uno de los hermanos de Milke terminó en la isla de Fiji. La hermanita y su mamá en Nueva York. Y el único de la familia que llegó a Argentina en 1925 fue Mr. Milke Singh, contratado para una importante obra de trenes. Esto era en la ciudad de Pehuajó. Pehuajó, que fue creada en 1883, que significa estero profundo. Un pueblo de calles apacibles, de mucha naturaleza. Ahí, en 1925, la estación del tren era el lugar socialmente más importante, porque hasta ahí, junto con la locomotora, llegaban las novedades. Llegaban los libros, las revistas. Y también llegaban las personas importantes. El día que llegó Milke Singh, en el andén de esa estación estaba la mujer de su vida, Marcelina de Ávila. Imagínense cuando llegó ella, rubia, de ojos celestes, lo miró. Y él, descendiendo del tren, con su turbante blanco, con sus aros de oro. Fue una muera a primera vista, pero en la casa de Marcelina se armó una de Montescos y Capuletos. Cómo su hija, su princesa, la única hija mujer de esa familia que también había emigrado, pero de España, se iba a casar con un hombre conturbante y con aros de oro. Milke Singh, con mucha paciencia, les dijo que las diferencias culturales podían sumar y que ellos estaban dispuestos con el tiempo a construir una familia fundada en el amor. Así fue que tuvieron seis hijos, que formaron una familia, que dejaron huella en ese pueblo de Pehuajó. Esta historia la descubrieron muchos años después los nietos de Milke y Marcelina, en un baúl donde Milke había dejado todas sus cosas que traía de la India. Porque la filosofía de este abuelo indica que todo vuelve a empezar cuando el universo así lo dispone. Que las personas que mueren no van a ningún cielo, sino que se quedan en las almas de aquellos que los nombran con amor. Y desde la ciudad de Pehuajó esta historia de amor que une culturas y que a un siglo de distancia nos deja mucha enseñanza y también mucha emoción.